Hola, espero que estéis bien. En este vídeo quería compartir con vosotros una bulería que se llama Tronío y está en mi disco Pasatiempo de 2017. Tronío significa ostentación o arrogancia, pero yo he elegido este nombre más con el sentido de tronar, que sería tronido, en andaluz tronío. Este tema está tocado por el tono de mi bemol, que hemos explicado en un vídeo reciente de la serie Aprende a componer. También modula a tono mayor, a tono menor y a la bemol mayor. Bueno, espero que os guste y os sirva. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.